Hola, bienvenidos a un profesor. Hoy vamos a descubrir cómo es la pared de una bacteria. No es que una bacteria lleva dentro de una pared aislada de todo, pobre. No, la cosa es que una bacteria tiene su membrana celular, claro que sí, pero tiene algo más. Tiene algo más que la caracteriza como bacteria, que es que todas ellas, al menos todas las eubacterias, las arqueo, las más viejas, no, todas las eubacterias tienen esta pared, la pared llamada de péptido glicano o mureína. Pueden tener desde una capa, que es lo que tienen las gram negativas, hasta 40, una gran capa formada de muy pequeñitas capas, que eso sería la bacteria gram positiva. Tenemos entonces una gran pared de péptido glicano o mureína, que concretamente, ¿qué es lo que es? Péptido glicano. Voy a encontrar una parte de péptidos y una parte de glúcidos. ¿Vale? La parte de péptidos es muy curiosa, porque la parte de péptidos incluye péptidos en su conformación o isómero D, que significa que el grupo amino está mirando a la derecha y eso solo hacen las bacterias. El resto de organismos, todos los demás, desde la mosca a mi planta, a mi gato, a yo, todos somos, todos tenemos aminoácidos L. ¿Qué más? Concretamente, esta pared es un polímero, es lineal, no ramificado y combina estas dos moléculas. Si tú le preguntas al péptido glicano qué eres, te dirá, yo soy N-acetil glucosamina y N-acetil murámico. Se abrevian, en los libros lo vas a encontrar como NAG y NAM y se unen entre sí por enlaces beta 1-4. Entonces ya nos imaginamos una célula bacteriana, ¿no? Con su membrana plasmática y luego por encima NAC y NAM unidos. Algunas de las fracciones peptídicas de ellos contienen aminoácidos D. A veces también me encuentro otras moléculas, que eso ya es específico de las gram positivas o de las gram negativas. Me puedo encontrar metidos en el péptido glicano ácido teipoico, ácido lipoteicoico, me puedo encontrar lipopolisacárido y otros varios antígenos. Acabo de decir antígenos, esto es importante, porque de verdad la pared de una bacteria, ya no su membrana, pero su pared, a mí, a mi gato, a mi perro, a un elefante, lo hacen reaccionar, despiertan su sistema inmune, porque lo detectamos como una molécula externa. En gran medida gracias a regalitos como estos, cosas que solo tienen las bacterias, pero también a esto y a esto o al ácido que te acabo de comentar, el teicoico, el hipoteicoico, de manera que lo que tenemos es que toda la pared en sí es una gran estructura antigénica. A veces, pero solo a veces, presenta enlaces interpeptídicos también. Así que ahora que ya tenemos la idea general de cómo es esta capa de mureína o péptido glicano, ¿y esto para qué? Teniendo una membrana, ¿para qué complicarte la vida y hacerte una pared? Bueno, recuerda que muchas de las bacterias viven en ambientes acuáticos o incluso viven dentro de mi organismo, donde hay un alto contenido en agua. Con esa pared, la bacteria se hace más resistente a los cambios de osmosis, ¿sí? A los cambios por entradas y salidas de agua y evito explotar y morir. Básicamente eso es lo que le da la pared, resistencia. Así que espero que te haya sido útil este vídeo y te invito a que hagas los ejercicios que hay a continuación y que dejes tus preguntas si tienes alguna. ¡Feliz estudio!